Bienvenidos, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma a español en reloj Polar Vintage V2. Primero pulsamos al botón que está aquí más a izquierda. Aquí como podemos manejar desde los botones o solamente deslifiamos, bueno deslifiamos aquí hacia arriba, abrimos Option Settings, abrimos también primera pestaña que tenemos General Settings y aquí tenemos que bajar hasta que encontremos buena opción Languages. Pulsamos solamente aquí con el botón rojo y aquí como vemos la segunda opción tenemos idioma española. Pulsamos con el botón rojo y confirmamos su elección y salimos de aquí. A ver, ya hemos cambiado el idioma. Muchísimas por ver este vídeo, dejadme un gusto en un comentario, hasta la próxima. ¡Gracias, mam! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!